General de un 25%. Para los grandes usuarios, el 45%, pero va a tener un subsidio por 6 meses para que no le llegue tan fuerte en este momento y pueda planificar su estructura de funcionamiento y atendiendo especialmente a que tiene muchos empleados y que son los que tienen que llevar el pan de cada día a su casa. ¿Habría asesores subsidiados o no? ¿Cómo? ¿A partir de cuándo sería? Y desde agosto. Desde agosto. Primero de agosto. ¿Cuántas empresas son las que reciben este subsidio? Son 80 empresas. ¿Va a sufrir alguna modificación al tema del VAT? No, no, no. No, no sufre nada. De acuerdo a lo establecido oportunamente, no hay otro incremento en el VAT. ¿Tarifa social se mantiene? Se mantiene. Y ya que hay tantos y tan selectos periodistas, es bueno que nosotros le expliquemos a la gente que cada vez que va a pagar una factura de energía eléctrica, ya sea a las oficinas de EMSA o a las oficinas de las nueve cooperativas, la gente tiene que pensar que lleva un fajo de billetes que tiene que depositar en tres cajas diferentes. Una caja verde es lo que tiene que ser transferido a la Nación como el precio de la energía mayorista. Arriba de esa caja verde va otra caja roja que es el famoso valor agregado de distribución, que es lo que nos cuesta a los misioneros, una vez que llega la energía eléctrica a la provincia, llegar hasta los usuarios finales, hasta las viviendas, hasta las industrias, hasta los comercios. Eso es lo que se conoce como el valor agregado de distribución. Nosotros somos responsables de ese valor agregado de distribución, pero obviamente nada podemos hacer sobre el precio de la energía mayorista. Y encima de todo eso hay una caja gris que es la de los impuestos, ya sean nacionales, provinciales, municipales, y algunas cooperativas también le agregan algunas cuestiones que nos suelen reclamar los usuarios en el interior. Pero en el mes de febrero de este año, que fue el gran salto que pegó la energía mayorista, que la Nación ha dispuesto a seguir un camino en dólares, es decir, el precio de la energía mayorista está establecido en dólares, hoy cuesta 75 dólares el megabatio hora. En febrero del 2018 se llegó a un nivel de referencia de 52 dólares el megabatio hora, dispuesto por la Nación. Claro que con un dólar a 20 pesos, hoy el dólar supera los 30 pesos bastante largamente, y Nación ha dispuesto un nuevo incremento de estas tarifas mayoristas, que una vez que se apliquen en todas las jurisdicciones, vamos a poder otra vez comparar lo que yo les voy a decir a febrero del 2018, que hizo el Ministerio de Energía de la Nación, que comparó las 28 distribuidoras de energía eléctrica. Y en el nivel de hasta 300 kilovatios hora por mes de consumo, nuestro valor agregado de distribución era el sexto entre las 28 distribuidoras más baratas. Y solo había una jurisdicción que cobraba menos impuestos que nosotros. Quiere decir que el usuario de emisiones tiene que estar tranquilo, que la provincia hizo un gran esfuerzo para transferir en lo menos posible el valor de la energía eléctrica que termina pagando. Y hoy la energía eléctrica está cara en todo el país. Y estos números que le estamos dando, que damos con Guillermo cada vez que visitamos, son números oficiales. Y si uno promedia todas las categorías existentes en el cuadro tarifario, en ese estudio del Ministerio de Energía de la Nación, la provincia de Misiones tenía el valor agregado de distribución más barato de toda la Argentina. Eso fue así porque nuestro gobernador dispuso un subsidio para tratar de atenuar estos impactos que ahora nuevamente, como le va a explicar el señor subsecretario de Obras y Servicios Públicos, la provincia nuevamente va a hacer un esfuerzo para que el golpe en el bolsillo de los usuarios misioneros sea lo menor posible. Esto es bueno contarlo porque tenemos que comunicarle a la gente que sepa que cada vez que va a pagar el costo de la energía mayorista lo tenemos que transferir a Buenos Aires. Y Guillermo siempre cuenta que allá por agosto, septiembre del año pasado, EMSA pagaba por la energía mayorista alrededor de 80 millones de pesos por mes. Ahora en septiembre seguramente esa cuenta va a alcanzar los 400 millones. Así que con eso pueden tener una idea de cómo se ha incrementado el costo de la energía mayorista y no hay forma de no cobrarle eso a los usuarios. Bueno, esto es todo. Aproveché que hay tantos periodistas para tratar de llegar a la gente, al pueblo de la provincia de Misiones para que sepa cómo se confecciona, cómo se compone una factura de energía eléctrica que termina pagando nuestra jurisdicción. Se debe solamente al traslado de los nuevos costos mayoristas. Que en una porción, digamos, en los grandes consumidores mayores de 300 kW, prácticamente es un 45% y en los usuarios residenciales, comerciales y otros de un 25% promedio. Nuevamente, por disposición del gobernador, ha decidido subsidiar a los consumos mayores de 300 kW que normalmente se prestan en media atención y que se va a hacer de una aplicación inmediata de un 25% similar al de los bajos usuarios y en el lapso de 6 meses se irá incrementando a razón de 3,33% hasta llegar al 45% anunciado. Este es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de la provincia nuevamente para mantener la fuerza laboral y mantener al sector productivo de Misiones. Cabe destacar que en este segmento están hoteles muy grandes, industrias tealeras, industrias madereras que emplean mucha cantidad de gente de forma genuina. Entonces es la intención mantener la fuerza laboral durante el tiempo. Por eso, nuevamente, y como se ha venido siguiendo, para atenuar el impacto, y vuelvo a repetir, el costo de generación por parte de Nación, el gobernador ha dispuesto a atenuar para el segmento mayor de 300 kW este aumento, que es una significación muy importante para los recursos de la provincia, pero también es una cuestión de mantener socialmente la fuerza laboral y tratando que las industrias sigan trabajando adecuadamente. El esfuerzo que está haciendo la provincia a través de ayudar al impacto este a los grandes usuarios y acompañamos en esta gestión a Emsa, que estamos trabajando muy bien en esta y en otras oportunidades pasadas y esperemos que así sigamos, no solamente con Emsa, sino con el subsecretario acá de Obras y Servicios Públicos. Y bueno, no podemos hacer otra cosa más que explicar, como explicó el Ministro Lanciani, el motivo de los aumentos que van a sufrir. La verdad que sabemos lo que este tipo de incrementos conlleva para toda la industria y los servicios. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta, como lo dijo el subsecretario, tenemos industria telera, industria maderera, industria yerbatera, los hoteles que son usuarios intensivos de electricidad y que si les hubiera pegado de lleno, hubiera sido un golpe, la verdad, más que profundo, teniendo en cuenta el momento ya difícil por el que está atravesando la economía en general. Entendemos que este diferimiento en el tiempo del 20%, primero, le da cierta previsibilidad en los costos a las empresas, que eso es lo que siempre pedimos, solicitamos y maximizamos, por una cuestión que, más allá de que en el caso de las empresas exportadoras tengan a veces hechas órdenes de servicio un año adelantado, siempre ayuda, siempre colabora y siempre entendemos que este tipo de diálogo permanente que tenemos, tanto con el gobernador como con el Ministro de Hacienda, con el Presidente de EMSA, con el Secretario de Energía, con todos en general tenemos un diálogo franco y abierto. Y creo que es en ese espíritu que estamos trabajando porque además acá, lo que siempre decimos, la sinergia público-privada tiene que primar por esfuerzo, por encima de lo individual. Acá no es que nos salvamos de a uno. En este bote, o a este bote, estamos subidos todos y entendemos que tenemos que llegar a buen puerto por las buenas, por las malas, remando a veces contra la corriente, pero este es el esfuerzo que hacemos entre todos y fundamentalmente algo que entendemos y por eso estoy en compañía del Vicepresidente de la institución, representante de AMBRA, presidente de AMBRA, del diálogo permanente y fecundo. Por encima de todo, creo que debemos valorar y revalorizar en forma permanente el diálogo, que es lo que en definitiva nos acerca y que hace que podamos estar en este momento todos sentados en esta mesa. Es dejar en claro que nosotros tenemos que defender nuestra provincia, estamos en permanente trabajo privado o público, pero creo que el tiempo se está acabando y que nuestro reclamo tiene que irse ya más fuerte a la nación. Nosotros tenemos tres tipos de energía, las que podemos usar en emisiones para producir, para secar hierba, para lavar la ropa blanca en un hotel, para la maderera que vendría a ser ENSA, que está representada acá, tenemos gas envasado y tenemos el combustible. Por la representatividad que tenemos desde la Confederación Económica en AMBRA, uno recorre el país e intercambia con otras provincias. Esta semana me tocó estar en Buenos Aires y en Mendoza. Entonces, el auto que te lleva en Mendoza anda con gas, ya no anda con combustible y encima cuando vas a cargar combustible, el combustible vale más barato que en Misiones. Y volví a decir lo que dije hace dos años atrás cuando peleábamos con Gerardo Isabel Trán, con Alejandro Zelacén, de si teníamos el ITC o no teníamos el ITC. No nos den el ITC, denos en el mismo precio que le dan en Barrio Parque al millonario de la Argentina, el litro de gasoil y no al productor del interior, que paga un 2, un 13, un 15% más caro para levantar nuestra producción, que es la que hace mover también nuestra economía. Entonces, que venía el Plan Belgrano, que venía el gas natural para la provincia, no vienen, las reglas fueron cambiando, la Argentina se está complicando cada vez más y nosotros necesitamos que nos den soluciones. Pasó en Iguazú, en un encuentro, que fue público, cuando se le habló al presidente, se le preguntó, creo que un periodista de ustedes, de Emisiones Online, le preguntó por el artículo 10, que nosotros veníamos trabajando y trabajando y trabajando, y que el hombre se dio vuelta al presidente de la República Argentina, no sabía de qué le estábamos hablando. Y nosotros veníamos trabajando, yendo a Buenos Aires a pelear por el artículo 10. Entonces, plantémonos los misioneros, ocupemos los medios y empezamos a luchar, que la palabra subsidio no queremos, porque somos una provincia laburante, somos una provincia inmigrante, que toda la vida trabajamos. Denen lo que es, nos tienen que dar lo que es nuestro. Entonces, nosotros no podemos pagar el litro de gasoil más caro que lo que paga un rico en Buenos Aires, que vive en pleno centro, que vive en Salguero y Libertador. Cargué combustible el día sábado para volver a mi provincia. Entonces, no queremos ningún beneficio, no queremos nada, queremos un país federal. Entonces, te dicen que Emisiones está a mi kilómetro, que tenemos flete, que tenemos que transportar. Dejémonos de perder tiempo, señores. La nación nos tiene que dar beneficios a nosotros, porque no tenemos energías como tienen otras provincias. Uno va a Santiago del Estero, gas natural. Te vas a Chaco, el combustible más barato que acá. Y nosotros estamos en ese bracito, en esa punta, con 90% de fronteras, y la tenemos que pelear. Entonces, agradecer el esfuerzo que está haciendo la provincia. Pero necesitamos ver qué esfuerzo o qué nos va a dar a nosotros la nación para darnos igualdad de pelea al resto de las provincias que conforman la Argentina. Si no tenemos gas natural, entonces que nos den un precio del gas envasado como corresponde. Y si no tenemos un combustible con un ITC o con algo, que nos den el mismo precio que le dan en Buenos Aires. Y que hagan en una bolsa, que comparen el flete, que le cobren a Buenos Aires el flete porque llega acá. Pero necesitamos, entre todos los misioneros, salir porque si no, no se aguanta. Estamos quedando cada vez peor en Misiones y necesitamos salir adelante. Ya es una sangría de dos años y pico. Y venimos manteniendo la fuente de trabajo como podemos, endeudándonos.